hola a todos aquí mister ya tan y bienvenidos a kirby 64 de cristal char y nada de actualizaciones de la información del enemigo y vamos a a ver parte principal está seguimos en neostar y vamos a recomezar este nivel ya que la anterior vez fue una mera tontería una mejor vámonos y listo y se preguntarán por qué el muñeco el hielo ya lo verán a continuación bueno el hielo no congelan a los pedrosos pero al menos me protege de algo por alguna razón el caballero destruye esta piedra pero bueno ya ya lo ya consiguió ese cristal digo ese fragmento cristal que diga y tenemos dos enemigos congelados y por cierto este globo que ve ahí me proporciona el poder del hielo toma el hacha nos proporciona la piedra y le atiné de refilón claro no no le dio lleno toma bueno se choca con una pared se queda mucho tiempo congelado se destruye seguimos subiendo bueno recibimos algo de daño uno de ellos se congelaron y otro no llegó la era de hielo saltamos dos plataformas delgaditas y pasamos esta vez ya esta pista ya lo hice vamos a seguir adelante no me acuerdo donde estaría el fragmento de piedra digo el fragmento de cristal que diga y lo congelamos bueno le damos a los dos los congelamos por aquí no por aquí tampoco en serio bueno aquí bueno nos pasamos una plataforma inestable y tenemos tautica y aquí debe haber si este es el cristal que no vi pudo haberlo pillado en el anterior capítulo pero no lo vi básicamente no voy a combinar el poder de hielo con nada solamente estará el solo poder del hielo uy casi casi me da y ahí escribimos y ahí está como escrito Kirdi en esas montañas y llegamos ahora sí nos curamos con el maxi tomate y ya hemos completado todas las todos los fragmentos de cristal este no lo puedo completar porque me falta la dinamita y vamos con el cuarto con la cuarta fase el volcán con eh now protegiéndonos con hielo de una avalancha por alguna razón algunas piedras se hacen chiquitas cuando las congela quien sabe ese subo cerca por poco y me da pillamos estos me recuerdan a los a las burbujas de lava de mario los favoritos de fuego un chico estuvo cerca me la estuve jugando congelado el poder combinado donde fuego y hielo no sirve no tiene mucha utilidad que digamos como el poder del sueño bueno tampoco hay que exagerar congelado llegamos a la plataforma angosta esto estuvo cerca en teoría no me hacen daño y vamos con el rey de dede casi podía quemar toma quien mantiene presionado da un martillo super poderoso y no lo digo por exagerar que ya caía lava toma martillazo para todos bueno por alguna razón no me dio más bien me dio el refrigerador pero no es como si no me diera toma es decir tenemos que destruir dos veces para conseguir el primer cristal el primer cristal se consigue con el rey de dede con el martillo el rey de dede en este kirby no está hay muchos poderes que no están como por ejemplo el martillo y ahora sí vámonos se vio como si fueran gráficos de la virtual boy en la barra de estado congelamos los pesos flecha congelamos un pájaro de fuego casi me escupe fuego ese dragón bueno no sé si me dio o no pero bueno ah bueno el bouncy como que esquivó el enemigo congelado bueno congelamos a todo aquel que se nos venga en el camino que se venga en el camino que se acepte todo congelamos todo lo que se venga todo lo que esté en nuestro camino tratamos esos chorros de lava en este parado me pilló por sorpresa bueno da unos efectos de daño el de electricidad parece como si me hubiera alcanzado un rayo o algo por el estilo y tenemos la quema con un poco de daño digo el cristal que diga con un poco de daño nos cargamos a unos cuantos enemigos y ahí viene la lava tenemos 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 que correr bueno algo es algo como está en una persecución esa vez lo paso y está bien cool ese poder juegos artificiales nos otorga un buen salto pero con falta de manejo no se puedo completar pero bueno no pasa nada al menos no se va a hacer largo saltamos 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 usamos unos brinquitos vaya precisión la mía bueno pase el rigotor bueno da igual y tenemos el tercer fragmento de cristal y bueno bueno saltamos saltamos y casi me caigo y ahí está el final del recorrido y vamos por el maxi tomate y lo logramos y se viene la batalla contra el jefe vamos a ver si con los juegos artificiales me basta para vencer a ese jefe a mag man a mag man bueno creo que me vine muy arriba y listo con un solo toquecito ya ya pasamos a la segunda fase como que los jefes tienen sus fases bueno en alguna no bueno se estuvo cerca eso sería muy peligroso toma toma fuegos artificiales y con esos fuegos artificiales derrotamos a mag man a mag man que diga o mag no sé cómo se llama la verdad no me acuerdo y conseguimos este cristal en la cima de una montaña encontramos un cristal y el cristal nos muestra el destino pero hay una erupción volcánica corre por sus vidas y nos lleva al siguiente planeta mira como kirby recoge agua el licor al absorbiendo lo y estamos en chivestar pero lo vamos a ver vamos a explorarlo en el próximo capítulo y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se 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 la panita y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal ¡Hasta la próxima!